Hola compis, voy a ver si trasplanto el kaki este japonés estaba pintado bastante mal de sustrato y he empezado a ver si lo saco y me encuentro que hay una cosa negra hay una cosa negra grande y yo pensaba que sería una goma, un plástico o algo para la rejilla y resulta que no, resulta que es madera maciza he rascado ahí un poco y se ve naranja así que vamos a tener un problemilla para sacarlo voy a ver si puedo porque la ayudante está dejando mucho que desear como trípode de árbol, venga voy al lío pues nada he intentado meterle golpes por aquí con un mango y martillazos hasta que me he reventado la uña de un viaje, se me ha roto el martillo aquí se ha saltado este trozo y aparte que lo estoy jodiendo entero se ha reparado, me he pegado en toda la uña, me he reventado en un trozo de uña que esto ya veréis mañana como está porque todavía me estás cociendo y aparte de eso estoy tronchando la madera que hay ahí o sea que para joder el árbol pues toca otra cosa esto es la manera de sacarlo, tenéis que pillar una llave inglesa de este tipo que sea grandecita de hierro, yo he tenido esta de hace muchos años, me parece que era de mi abuelo y esto tiene un truco, es pillar la llave inglesa y meterle un viaje pero así por la mitad y reventar la maldita maceta y ya está, una vez que hemos hecho eso ya en principio se puede ir sacando sin más problemas madre mía, este árbol lleva aquí desde que se plantó de esquejillo o lo que fuera yo creo que no lo ha trasplantado en la vida desde que se hizo en producción o donde lo hicieran, en China, en Japón donde le diera la gana, esto no se ha sacado de aquí, vamos desde el último milenio del dragón que lleva aquí metido esto pues nada madre de Dios la que me espera a mí ahora a ver quién es el guapo que mete mano ahí voy a hacer otro trasplanto ya os enseñaré cómo ha quedado porque esto va a ser mucho, mucho, mucho rato de palillear y palillear y palillear o de meterle el serrucho y cortar por ahí, yo que sé no sé, a ver tiene pinta que me voy a encontrar un marronazo que flipas porque ese tocho de madera ahí abajo no puede ser nada bueno ahora, lástima porque la macetilla no estaba mal venga, seguimos a palillo, he quitado todo lo que he podido ya se me hacía imposible y es un mazacote de raíces que todo es romper y romper y romper así que toca manguerazo y darle caña vamos a ver lo que saco vale, cuando digo manguerazo es chorro fino, vale y darle con bastante fuerza, que mueva la tierra, que sea capaz de sacarnos la kadama o lo que sea de entremedio de las raíces, un poco y luego pues nosotros nos tocará volverla a meter es importante que todo lo que seamos capaces de vaciar luego seamos capaces de llenarlo si no, mierda, eh, veis sale algún grano de sustrato pero está hecho una mierda cuidado, vale buah, tiene un... esto yo creo que no le han quitado la pivotante en su día y está ahí dando vueltas en la macetilla de toda la vida venga, voy a darle caña vale aunque le haga un poco de herida a alguna raíz y tal un poco oye no le queda otra, vale sobre todo la parte de arriba que me gustaría descubrirla un poco y quitarle ahí tanta raíz es donde más le voy a atacar arriba y abajo, vale que es lo que podemos cortar y aún así pues, bueno va a seguir teniendo raíces, eso seguro lo malo es que no lo puedo cortar por la mitad porque no sé las vueltas que dan las raíces ahí dentro esa es la putada y veis, aquí tiene tronco desde donde está el nevario hasta aquí pues a ver quién mete esto en una maceta mirad porque ahí no se aprecia vale viene un troncazo por aquí que por huevos tenía que ser la pivotante y ahí he cortado un trocito a tijera y veis entre medio se ve algo de akadama gruesa y no está mal o sea, no se ve en mal estado esa akadama el problema es que hay muy poca o sea eso es como algo que ha quedado ahí en el agujero de drenaje pero el resto no tiene nada y tiene unos tocones de madera por aquí que voy a ver si consigo ver un poco hacia dónde van pero vamos tiene pinta de que esto en su día eran varios troncos y se dejó solo ese pero se dejaron las raíces que tenía es una putada tú imagínate que lo quieres poner en una maceta plana o sea, nunca va a ser más pequeño que esto el cepellón a no ser que me la juegue y le corte media raíz que bueno voy a ver qué le veo a ver si veo dónde empieza, dónde acaba venga a ver, le he quitado esta raíz vale y fijaros que la rejilla estaba incrustada en esta parte quiere decir que en su día esto tocaba al fondo de la maceta como una raicilla y empezó a tirar, a tirar, a tirar por aquí y ahí ha estado y esto tiene que tener muchos años así que nada me la he jugado un poco le he quitado un trozo mirad cómo queda veis al menos tiene ahí el tajo este pero al menos ya consigo una altura de maceta decente vale lo malo de hacer esto es que si ahora esta raíz resulta que bajaba subía y volvía a bajar y todas las raíces finas están conectadas en la punta pues te cargas el árbol que lo sepáis y bueno lo plantaré así ya quitaré un poquito más de tierra y otra vez un par de años a maceta y aquí a un par de años pues sacarlo y cortarle otro otro segmento de esta raíz gorda que va que va por ahí y poquito a poco de esta vaya es que tiene varias veis sube por aquí es un tochaco hasta que nos entrena una maceta de bonsai que bueno más o menos ya estaría la cosa ahí pero de donde está el nevar y a donde está el taco ese pues por los opuestos un acetón es una putada de verdad vaya tela pues nada al final queda así vale mirad aquí tengo una maceta no está mal vale ya con su bola su pelota sus raizacas vale mirad veis ahí también tiene pero bueno ya al menos le muestro sustrato ahí y puede tirar un poco vale y ya poco a poco y año a año pues se irá mejorando y no queda otra falta mirar frente de todo pero bueno más o menos algo así yo creo que me mola y ya simplemente tenéis cariño que me mola me mola que me mola me mola y ya